No hay nada adentro, nos vamos. No quiero entrar. Adiós. Ven, por favor. Si no, que tengo miedo. Déjame. Déjame. ¿Por qué? Porque mira, aquí está tan abierto. El mismo pie de abierto del restaurante. Eso quiere decir que vive alguien. Eso quiere decir que lo demás lo ha cerrado él. Porque la persona que lo haya cerrado hubiera cerrado todo. Pero es igual que hubiera vivido alguien, ¿no? Por lo tanto, vive ahí. Si no lo ha cerrado, ¿por qué vive? Porque el banco tiene pinta de ver su sed. Pero eso es, joder. Si no tendría polvo. Ostras, ¿verdad? Es muy sospechoso que haya un banco ahí. Y está mirando para allá y bien puesto. Ponemos ahí y podéis pasar. Pero, ¿pasar a dónde? Abajo. Pues si no hay nada. La puerta abierta. Está todo cerrado. Está la puerta abierta. Ya no. Mira las hierbas. ¿Qué? Las hierbas están pisoteadas. Se ven los ladrillos. Por favor. Graba eso, graba eso. Es una escritura antigua. Patri, corazón, Alex. ¿Quién será? Fecha, 7,2. No, no, ahí me pone con 2. TQ, 7,2. 7,1. Bueno, 7,1. O 2. ¿Dónde está Guille? Guille allí. ¿El muro continúa hasta allí? O sea, ahí hay un vacío que no sabes lo que hay. Ni un espíritu. Es un avión. O no. O no. Están todos muertos. En mí no podríais pasar. No te vayas abajo. No, no, no. Otro rezagado. Solo quedáis 2. Toto. ¿Qué dice? No hay aguarrería. Me pone Toto. ¿Qué dice? Que pone Toto. Que no pone Toto. T-O-T-O-Toto. T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O-T-O. ¿Qué? Hay menos agua. Pone Toto. Y en amarillo pone... Mone. ¿Qué? Ahí la nube de mosquitos. Pfff. No lo veo. Pues yo sí. Pero son muy chiquititos. Claro. En la nube de mosquitos. ¿Nunca has visto una nube de mosquitos? ¡Es de la doña! Creo que cojones. ¡Araña! ¡Araña! ¡Hay una araña en la pared! Vale, vamos a la de abajo En esa araña hay una pared ¿En esa araña hay una pared? Interesante concepto, estudiaré en él Es que había una araña, lo juro ¡Había una araña! Y tú serás parte... ¡Había una araña, yo no puedo entrar ahí! ¡Había una araña ahí! ¡Así era! ¿Dónde están los otros? ¡Me hemos perdido! ¡Ah, me he secuestrado! ¡Sé que estás ahí! ¡Soy el fantasma y el no te dan! ¿Qué pasa? ¿Por qué sólo está la cámara aquí y no están aquí los demás? ¿Cómo llamáis? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Nos vamos de excursión a... allí Es que tengo que irme antes de la... No, la noche no me cae todavía No me gustó el juego de tron... ¿Por qué no te gustó? Demasiado sexo ¡Mierda! 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 ¡Mierda!